¿Quiere pedir eso, Javi? ¿Quiere dar que le pedir eso? Los intelectuales y los rusos. Ah, los intelectuales. Amor libre y cambio de la lengua. Por lengua zarista. El otro dijo, no, macho. Se vuelven todos los rusos locos. Y ahí salvó al pueblo ruso. Después lo tortura un poco. Bueno, pero lo había salvado de la locura colectiva. ¿O qué? Eso no vale. Pero entonces, ¿dónde vacían? ¿Vacían las palabras de sentido? ¿Es palabras para el pueblo? ¿Para una esperanza del pueblo? Para no tener el poder. Digo, porque no van a vaciar... Mirá, eso pasó siempre. Lo que pasa es que en los países antiguos la diferencia estaba que los cultos se escribían y los legos no... hablaban y no escribían. por lo tanto, cualquier cosa legal que yo tuviera tenía que recurrir a uno que escribía. Que pertenecía al Estado. Entonces me cagaba. ¿Entendés que es fácil? Bueno, era lo mismo. Todo, todo, no es desahucio, te dicen. Es respetar la propiedad privada. Bueno, se podría respetar la propiedad privada y también evitar los desahucios. ¿No? 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 No. ¿No? No, ¿no? La propiedad privada es como un fundamento del capitalismo, claro, si no... La propiedad... Menaza dice que Europa fue la inventora del hambre, de la guerra y de la peor esclavitud, la propiedad privada. Ahora claro, anda a saber qué carácter es, ¿verdad? La peor esclavitud. ¿Qué? La peor esclavitud. Así es. La propiedad privada es la peor esclavitud. ¿Qué querés? Claro, hubo un tiempo donde la gente vivía sin propiedad privada. No sé, no sé, no, no sé cómo era dulce. Tenés que estudiar un poco... Bueno, pero eran señores peudales. Tenían amores. Antiguamente poseer era amar. ¿Eh? Que antiguamente poseer era amar. Que antiguamente poseer era amar. Bueno. Ya está. Está perfecto. Fabuloso. Amélia dijo antes la lengua es infraestructural, no es una lengua superestructural. Exactamente. Exactamente. Y las relaciones sexuales, en libertad después la prohibieron al año o al año y medio, porque había disminuido la producción en un 30%. Claro, porque los boludos, en lugar de llevar la libertad sexual a la fábrica, ¿eh? Llevaron los celos y la envidia a la fábrica. Entonces, claro, me la agarchaba mal, la tipo estaba en locada y no me manejaba bien la máquina. Me agarraba un ataque serio porque mi marido se acostaba con mi amiga y paraba la cadena de producción. No. Sí, 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 sí. Qué bonito ese, ¿eh? Viste? Hay una forma... Dos formas. Hay un negro. ¿O qué? ¿Cruces con la casa de tu mamá? No. ¿Y dónde está? Acá. ¿Cruces con la casa de tu mamá? ¿Se llama? ¿Cruces con la casa de tu mamá? ¿Dónde el carajo está? Está ahí en la cocina. ¿En qué está haciendo la cocina? Bueno, chau, chica, vayan a hacer la comida. Qué lindo cuadro este. Son los colores, ¿no? Bueno, cuando acerté, los colores. Toma. Hay un montón de cosas sucias, ¿no? Sí. Ahí está el pincel y tú también. Amelia dice, las relaciones sexuales están sobredeterminadas. No hay libertad posible. Bueno. Si te mantienes dentro del armario, tenés toda la libertad que querés. Curro santo, voy y vengo como una mariposita. O viene un maripozón. Ay, uy, 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 uy. Que no, no hay que salir del armario. Porque salir del armario es la pretensión de que va a haber algún Estado que soporte la libertad sexual. Y ya sé que la sexualidad está sobredeterminada, ¿no? Pero la libertad sexual puede estar con una mujer, puede estar con un hombre, puede estar con dos personas. Bueno, después, la elección, ¿no? De con quién estoy, con quién no estoy, eso es inconsciente. Que lo tengo libertad, ¿no? Que le voy a dar un beso a un hombre en ciertos países y estoy dispuesto a que me fusilen. Entonces, ¿quién me da un beso a quién? Sí, un lobo, un suicida. Porque si vivo en un país que condena a muerte por hacerse la paja, yo no me asumo a la paja. Y mira que yo soy un paquero consuetudinario. Así se dice, hermano. Paquero consuetudinario. Paquero consuetudinario. ¿Qué costumbre? Consuetudinario. Consuetudinario es perdido. Amelia dice, entiendo que solo hay una libertad construida por cada uno. Hoy me dio sueño lo que dijo Amelia. Que cada uno no puede construir nada. Que pierde algo en unirse a alguien o no construye nada. Porque ahí se reconoce mortal y que necesita de otros, ¿no? Noche en rato llega la mortalidad. Te das cuenta que solo nos modegas. Claro. La luz también hacia el cuadro, ¿eh? Sí, claro. La luz lo modifica total. Qué calor que está haciendo, ¿no? Sí. Ahora sí. Habría que ver. Estáis a la profesora. Podemos apagar. Apagar. Ah, claro. Podría estar suelecito. Llega a ver si entrate yo. Abro. Está cerrado. Está frío. Está frío. ¿Cómo va a hacer mucho frío? Mirá. Aquí no se puede hacer la radio. ¿No? Vamos a perder sonido ahí, ¿eh? Porque si tenemos esta para… Porque si tenemos esta para… Tenemos… Ah, esto es malo. Aquí se reacciona eso y la función es una… Bueno, acá limpiamos un poco ahí, ponemos tres mesas de acá al espacio y nos sentamos a ver de la mesa. No, que no, que no, que no, que no, que no, que está útil… adaptamos aquí para poder hacerlo. Porque no necesita el campo, ¿no? No, no, necesitamos un espacio donde nos podamos sentar para cada uno, participar, leer el poema cuando nos toca, contar la canción cuando nos toca, ¿no? Intervenir, estar los chistes, las consultas de la salud… Amélia dice, fantástico, o pierde algo para unirse a alguien o no consigue nada. Muy bien, Amélia. Precioso jugador. Todavía estás en edad de aprender, ¿cómo? No te preocupes, ya que es mi hijo. Solo se gana en la perdida. Amélia dice, es una juventud. En el lugar de la perdida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios existe, sí, pero la centraña del hombre. Gracias. O por el clamor del pueblo. ¿Y qué decías? No, ya, yo te digo una cosa. Ya. ¿Qué encontras? Si tienes lujosos. Me tienen que mirar los ojos, boluda. Claro. Es como Hitler. Hitler ganó las elecciones cuya publicidad hacían los intelectuales. Alemania. Porque decían que sin un gobierno fuerte, Alemania no se reconstruiría nada más. Y votaron a Hitler. Así que hay que tener cuidado de la viruela y de los intelectuales. La viruela porque ya está extinguida y los intelectuales porque se lo han extinguido. Claro, porque es el pre-consciente puro y duro. Total. El pre-consciente ante el nudo. Además, por ejemplo, cada vez se ponen peores porque los intelectuales son poco modernistas. Es decir, están en contra de los grandes relatos. El Ulises no lo quieren ver. A Marx no lo quieren ni ver. Y a Freud no lo quieren ni ver. Entonces, por eso que la poesía se les achicó. La poesía española es así chiquitita. El ají picante pica. El dulce de leche es dulce. Esa es la poesía perfecta. Bueno. Guayomi, que yo lo quiero mucho, Guayomi. ¿No? Pero porque actúa bastante bien. ¿No? Canta más o menos. Y escribe peor que mi madre muerta. Y el día de la poesía le dio poemas de él en lugar de leer poemas míos. ¿A vos te parece? Qué barbaridad. Guayomi, guayomi. Mirá que si yo no te quiero más, miles de personas te dejan de creer. No te harás empiola conmigo. No. Mofarse de la poesía. Como se mofa de Rajón, me parece el insulto más grande que me han hecho en mi vida. Se mofaba de la poesía. Se mofaba de la poesía. ¿Ah, sí? Sí. Y después le hizo recitar a Pablo Iglesias. Lo aguantaba y a... Arrimala. Esa que arrimala, pero no gocha. Arrima, pero no gocha. Se acuerda a los bolos. Arrima, pero no le pega a los pagos. Arrima. Arrime, se arrima y no garche en su vida. La poesía no perdona, dice Amelia. ¿Cómo? La poesía no perdona. No, no perdona, no perdona. Te digo, se mofaba de la poesía y demás. Ya. Ya te digo, Pablo Iglesias podría haber recitado un poema como la fiesta, si es punto, poéticamente hablando. No, le hicieron recitar una boludez, pero no, no. O Wyoming se volvió boludo. O el guionista no da más. El guionista es la que cayó en las redes sociales de la inmundicia del Estado. Después que le den tanta importancia a una infidelidad del rey de hace 30 años atrás, cuando en este momento nosotros sabemos que varios mujeres son infieles a su marido, que el aumento de la homosexualidad masculina no se debe a que me gustan los hombres, se debe a que repudie a las mujeres. ¿Por qué? Porque me encanta. Se acuestan con los amigos, con los amigos, bueno, hasta con amenaza. Que es un viejo de mierda, la mujer igual y ya. Que no sé que les haga amenaza, les repitará en catalán. Porque quiero hacer amenaza en la cama. Pero claro, los tiempos, no importa. Ni me tocó, ni me tocó, ni me metió nada en ningún arco. Bueno, pero te hubiste acostado con ellos. ¿Qué estuviste haciendo? Nada, estuvimos soñando. Pa, pa, pa. Madre, espera. Lo que nadie quiere entender, ¿no? Ya lo que ustedes decían, que la poesía es un mundo en sí mismo. Por eso la poesía no está para mejorar el mundo. Está para construir su mundo. Ajá. No para correr el mundo perverso en el cual vivimos. Pero hay algún efecto de brazo del mundo, ¿no? Pero dice que el mundo de la poesía y mi mundo son el mismo mundo. ¿No? Claro, porque digo que también se puede, que se puede, no. De menaza. Nada. A ver cómo es. Cómo es de... Y del verdadero viaje. No, lo que estaba pensando es que la poesía construye su mundo, pero a su vez, ese mundo de la poesía a nosotros nos ilumina un poco nuestro mundo, ¿no? Nos marca, no sé, otra... Te ilumina si está cerca de la poesía. Claro. Porque menaza de miedo y se menaza de miedo. Grimbo. Grimbo que era una bestia. A las mujeres hay que hablarles con un idioma que no entiendan los poderosos. Porque si no, los poderosos utilizan eso para dominarlos. Grimbo que era una bestia. Claro, claro, claro. Que no pudo amar sino a su madre. Bueno, a ver, ríe un poco también. No, no, no. Si el poderoso que lo viste y que amenaza y dice, menos mal que la poesía la seguimos escribiendo nosotros. No, 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 no. Por eso los poderosos no aman la poesía. El pueblo en general tampoco, pero los poderosos son los que no aman la poesía. Los periodistas ven, ¿no viste la poesía que publicaba El País o que publica, creo, todavía? La poesía en ese diarucho cultural que tiene. Es una poesía de mierda. Claro, se creen que sopló y hace botella. Aunque sopló y hace botella yo estuve en Murano, donde se sopló y hace botella. Saber el esfuerzo que cuesta. Porque la gente utiliza la metáfora para decir que es fácil. Claro, como soplar y hacer botella. Pero soplar y hacer botella es un trabajo de la gran puta, ¿eh? Yo quedé muy asombrado. Mirá hasta dónde sería hasta Murano, nena. Que había que tomar un barco, pero... ¿Por qué sí? Para seguir a Murano, me parece. Que había que cruzar un agua, ¡uh! Ahí dice Silvi, Wyoming se asusta cuando se escucha, en su propio discurso, que lee amenaza. Y sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que no lo dice. Entonces, después se le retorzan la trilita. Cuando no lo decís, cuando no lo decís, no te lo voy a venir. Y Amelia dice, en el mundo hay muchos mundos, si falta el mundo de la poesía, el mundo no es mundo. No hay poesía. Y dice, sería un mundo sin historia. Sin mujer. Sin historia. Sin mujer. Sin mujer. Si falta la poesía, falta la mujer. No seas moruda. Falta la poesía, falta la mujer. Muy claro. La mujer y la poesía son las arrancadas de la misma raíz. El alma de la fiesta es. ¿Qué? El alma de la fiesta. ¡Claro! Aunque yo y vos organizemos la fiesta, si no está una mujer queriendo, deseando la fiesta, no hay fiesta. Fiesta siempre lo dice la mujer. ¿Y no era que también cada revolución tenía su poeta? Bueno. La mujer ya lo va a tener. El daño que le estamos haciendo a la humanidad es muy grande, ¿eh? Porque tenemos 20 mujeres escribiendo. Eso es un daño irreparable que le hacemos a la burguesía. Cuando se sientan grandes, fuertes, poderosas y escribiendo, que se les cante. ¿Sabes lo que se les canta a la mujer? No es lo que se les canta a vos o a mí. Y eso que somos dos cantores. Menaza dice que ya habría una especie de comienzo revolucionario si la mujer empieza a decir lo que piensa en el trabajo y en el hogar. ¿Dónde piensa? Mira un poco, preparando la comida. Hoy estuve en la cocina. Le canta a ellos a los maridos. Mientras pelaba cebolla, el resto de mi juguete. Bueno. Así es. La mujer no pasa. La mujer no pasa. Porque el hombre anticipa mucho, anticipa mucho con sus deseos podridos, machistas, ¿no? Ahí es machista el hombre. Cuando una mujer le hace una sonrisa a otro hombre, el boludo piensa que la mujer se quiere garchar al otro. No. Quiere sonreír. Quiere instalar la alegría. Hola, 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 hola. Y el tema se vuelven ojos de celos. Pero son las realeras. Que están ágridos que cuando saluda a alguien sonriendo es porque se lo quiere garchar. Bueno, ¿me da cuenta? No, machista. Y después, los de tener una buena cuenta bancaria, no hay ningún consejo boludito. Y que para liberarse se necesita dinero. ¿No viste que los movimientos guerrilleros instalan el robo, que le llaman expropiación? Porque si no, no puede resistir. No hay liberación sin dinero. Y ningún hombre le va a estar dando dinero para que usted se libere. Si el hombre te da dinero, va a encadenarte. No te regalan una goya para que luzca delante del mundo. O te regalan una goya para atarte a la cama. Bueno, con los hombres también me pasa lo mismo, ¿no? Pero yo nunca pido cambio nada cuando doy regalos, cuando doy algo. Nunca. Pero quiero decir que también me pasa con los hombres. No solo con las mujeres. ¿Qué hambre le tiene? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dijiste? Y la comida no me gusta mucho. Pavo relleno. ¿Que a los hombres le pasa lo mismo que a las mujeres? No. A mí me pasa lo mismo con los hombres y con las mujeres. Cuando le regalo, le doy algo, no le pido nada. Buenas. La comida ya está igual, ¿eh? ¡Berrilla! 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 Entonces, cuando empezamos con la radio, ¿vamos a hacer el proceso de radio y televisión? Sí. ¡Berrilla! ¡Berrilla!